¡Suscríbete! Por ti sofriré, mi amor Cuando un amor se va Cuando un amor se va Así tan fácil Deja un vacío en el corazón Que no se llena con otro amor Así tan fácil Así mi vida se derrumbó Con su partida Mi alma lo cayendo Con su despedida Y con tu adiós Que mi corazón lleva una herida Sin tu amor lo puedo vivir Como otro rumbo para seguir No importa todo, no hay alegría En mi corazón Cuando un amor se va Así mi vida se derrumbó Con su partida Mi alma lo cayendo Con su despedida Y con tu adiós Que mi corazón lleva una herida Sin tu amor no puedo vivir Como otro rumbo para seguir Hoy falta todo No hay alegría No hay alegría En mi corazón Cuando un amor se va Cuando un amor se va Con su despedida 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 Mi alma lo cayendo Gracias.